Hola, ¿qué tal? Yo soy Liliana Vallejo de Benny TV Radio Online y hoy te hablaré sobre el Mundial 2026, así que te invito a que te quedes a ver este sorprendente video que te ayudará a cambiar tus pensamientos. La FIFA acaba de elegir a México, Estados Unidos y Canadá como las sedes del Mundial 2026. Será la primera Copa del Mundo que se jugará en tres países a la vez y con un formato nuevo, 48 equipos repartidos de 16 grupos, de tres elecciones cada uno. Como ya había mencionado, México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes del Mundial 2026, pero la candidatura conjunta incluye una propuesta de cómo podría desarrollarse. Según esta, México no tendría tanta relevancia como Estados Unidos, lo que ha llevado a algunos a asegurar que se ha quedado con las migajas del Mundial. El Mundial 2026 será un verdadero reto de logística, habrá 16 elecciones y 16 partidos más. Ello elevará el número total de encuentros a un total de 80, lo que quiere decir que se necesitarán 18 estadios. Como el analista de fútbol Gerardo Vásquez explicó a la BBC News Mundo hace tiempo, México. México no está preparado para organizar, por su propia cuenta, un evento así. México podría recibir un Mundial de fútbol, como lo conocemos en la actualidad, de 32 naciones. Pero ya con 48, se necesita una mayor infraestructura hotelera, de comunicaciones, de estadios, afirmó. ¿Por qué México no está preparado para organizar un Mundial de fútbol como el del 2026 por su cuenta? Según la propuesta presentada por las tres naciones norteamericanas, 60 de los 80 partidos se disputarían en USA. Es más, a partir de los cuartos de final, el Mundial solo se jugaría en el territorio de este último país. México y Canadá se limitarían a hacer escenarios de 10 encuentros cada uno de la fase de grupos y octavos de final. Esto se debe a motivos económicos. Según se dio a entender, en su día de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, México y Canadá, para serlos solos requerirían un nivel de inversión importantísimo. Dada la situación actual y el corto plazo, no se ve fácil un compromiso de tal inversión. La candidatura propone 23 ciudades, de las que la FIFA deberá elegir 16. Solo tres son mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ninguna de las 23 tendrá que construir estadios nuevos, sino que echar a mano de los ya existentes. En el caso mexicano, estos serían en el Estadio Azteca, con una capacidad para 87.500 personas, el Estadio Akron, que tiene una capacidad de 48.000, y el Estadio BBVA Vancomer, con una capacidad de 53.500 personas respectivamente. Con estas tres sedes, los aficionados esperan poder realizar en las primeras fases tres partidos por día, uno en cada país. México y Canadá acogerían así cada uno de siete encuentros de la fase de grupos, dos de cada ronda de 32 y uno de ronda de 16. Siguiendo la costumbre, los tres países quedarían automáticamente clasificados al mundial y, según la propuesta, jugarán en casa. Lo primero es una ventaja para las naciones centroamericanas, cuyas posibilidades de conseguir un lugar en el torneo aumentarán. Déjanos tus comentarios sobre lo que piensas de esto. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. En este canal encontrarás contenido de diferentes índoles. Yo soy Liliana Vallejo, hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!